Los combustibles bajarán entre 1.96 y 4 pesos para la semana del 15 al 21 de febrero, según dispuso el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. La gasolina premium estará a 223 pesos con 10 centavos por galón, baja a 2 pesos. La gasolina regular a 206 pesos con 50 centavos para una reducción de 3 pesos con 10. El gasoil regular se venderá a 165 pesos con 30 centavos, baja a 3 pesos con 30. Y el gasoil óptimo tendrá un precio de 174 pesos con 80 centavos, bajando 3.10. En tanto que el gas licuado de petróleo se venderá a 94 pesos con 20 centavos por galón, baja a 2 pesos con 10. Y el gas natural a 28 pesos con 97 por metro cúbico mantiene su precio.